Bueno, el día de hoy te voy a mostrar cómo configurar tu Alexa cuando la encendemos por primera vez te va a dar una bienvenida y se va a poner el dispositivo de esta manera en este caso que el dispositivo no se llegue a poner con lo que sería la lucecita naranja pues nada más tienes que dejar presionado el botón y bueno, este botón lo tenemos que dejar presionado alrededor de 15 segundos hasta que el dispositivo se ponga de esa manera una vez hecho eso pasaríamos a descargar lo que sería la aplicación de Amazon Alexa y pues iniciaríamos sesión una vez iniciado correctamente nos iríamos a añadir lo que sería un dispositivo una vez que empezamos a hacer la búsqueda pues nos va a mandar primero a conectar nuestra red Wi-Fi una vez que hemos conectado nuestra red Wi-Fi ya pues pasaría a empezar a hacer la búsqueda del dispositivo como se pueden dar cuenta aquí dice buscando dispositivo una vez que se ha buscado correctamente aparece el nombre del dispositivo lo vamos a seleccionar y va a empezar a hacer lo que sería la sincronización correctamente la cual te va a mencionar también Alexa o sea que pues se ha configurado pues satisfactoriamente como se pueden dar cuenta aquí me va a mandar un mensaje de que mi eco ya está correctamente hecho esto pues ya nada más aquí se pueden dar cuenta que yo le estoy dando una indicación a lo que sería Alexa y pues me enciende las luces en este caso yo ya lo tengo configurado en mi cuarto para que encienda y apague mi pantalla encienda mis luces y de igual manera otras funciones más que le puedes dar a abrir aplicaciones en tu pantalla tanto pues también como puedes hacer reproducciones de música en Alexa o en diferentes cosas que tú tengas asignadas para que pueda Alexa usarlas Award преп 2 2 3 4